Perdón wey, pero tenia coraje Perdón, tenia coraje Entra a verme Ahorita te cortaron por pendejo ¿Ey? ¿Este pendejo? Por eso Pau te dejo wey, de seguridad está con nosotros Eh wey, Roxy pendejo Miren Bienvenido al canal y como están viendo El día de hoy, una broma Más en el canal Oira, oira, oira Cracks, hace mucho que no ha sido una broma A Yair más que nada, porque si había hecho bromas Pero a Yair hace muchísimo que no ha sido una broma Así que todo el mundo tiene que dejar su like Y suscribirse para empezar bien el mes de agosto Porque una bromita bien chingona Así que cracks, si quieren más bromitas en el canal Hacia Yair o hacia alguien más Tenemos que llegar a muchos likes Y todos suscribiéndose ahora mismo Estoy con los ojos cerrados porque estoy esperando a que todos lo pongan a suscribir Cuando lo abra, todo el mundo ya le pico, ¿verdad? Una Dos Tres Eh, ¿qué te costaba, Gris? ¿Qué te costaba? Era muy fácil, ¿ves? Gracias, Kai, gracias Y pues bueno, cracks ¿En qué va a costar la broma de hoy? Voy a hacer como si le rompiera su TV Y sus monitores, cracks Obviamente, ahorita van a ver cómo va a hacer eso Para que se la crea Obviamente, pues ni modo que pongan la pantalla así rota y ya Pues no Ahorita van a ver cómo va a ser la broma Está muy, muy Padre Y voy, o sea, obviamente Se va a enojar muchísimo Esperemos no haga otra cosa Para que vea que si están rotas Y pues nada, cracks Espero les guste mucho la broma Los voy a dejar con la broma Pero sin antes decirles Gracias Gracias, ¿por qué? No sé No sé por qué dije gracias Ah, no, pues sí Ah, ok, ok Pero mira que antes de irnos Miren, quiero que vean esto Uf, hermano Qué bonito cuadrito De mi bonito nuevo José 07 Está épico Hermano, te puedo ver Ahí, cracks Así que bueno, queda ya Mucha intro Los dejo con la broma épica Y pues nada Ya saben, dejadme su like Para otra broma ¡SUSCRIBETE! ¡Jajajaja! Cracks, cracks, cracks Ya va llegando Ya hay A la cajón Ya va llegando Ya va llegando Ya va llegando Voy a dejar la cámara aquí Arriba Y en todo, cracks Se llegó la hora Un seguro después Miren, miren, miren 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 Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren Miren, miren Miren, miren No, osea pensé que lo hacías cerrado yo wey ¿Estás grabando? ¿Estás usando mi topo para grabar o qué? ¿No? ¿No? Vale wey wey No, es que, mira, en Chile te pasaste de verga en la tarde wey ¿Qué? Te pasaste desde el viaje en la tarde ¿De qué hablo? Nah, no te hagas puñetas Mira, en Chile te pasaste de verga, me vale verga A Chile ¿De qué hablas wey? ¿De qué hablas menso? ¿Qué estás haciendo pentejo? Ya ábreme wey, gente de mamadas Wey, ábreme wey, gente de mamadas wey No tan rápido Rodolfo La neta wey, ábreme wey Cabrón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? Me pentejo Nada wey, ábreme wey, la neta Ábreme wey, ¿qué traje el pentejo? Nada wey, ¿menso sí? ¿Pediste yo? Me traje pendejo ¿Pediste? ¡Qué pendejo! ¡¿Qué hiciste a la perja? WTF? ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste güey? Para el puñeta Te感じaste, lo que hisiste a la perja I LIKE ENTERTAMENT Te vuelvo a hacer por el sitio No, 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 no Dame la tuya ¿Mi qué? ¿Mi qué? I don't understand Tu tele, tu monitor Chica, ¿por qué? Mira, hay un cuadrito ahí Pues era con madre para la serie Te pasaste de mamiga Tenía un chingo de coraje Tres segundos para que te dejas darme Tienes un chico de coraje Tres segundos para que te dejas darme Tres Perdón, pero tenia coraje Perdón, tenia coraje Pensa la garganta Eso fue increíble ¿Acaso esos dos fingieron tener una batalla de verdad? Te vas a poner así mamilas de aquí Te vas a poner así mamilas de aquí Te vas a poner así mamilas de aquí ¿Por qué me pegas pendejo? Es un pinche pendejado Es un material y me están pegando a mi ¿Cómo tienes que cortar? Ya sé que a mi no me han cortado porque tenia un chico de coraje No me importa más de un pendejo Alta, 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 alta Tres sangre, una cachetada Me estaba doliendo puñetada Sí, niñita, güey Ah, pues que yo sepa, ¿no? ¿Y ahora crees que no te vas a hacer nada porque me dice la cachetada? ¿Crees que no te vas a hacer nada? ¿Y tú crees que vas a poder hacerme la vinculación? No te vas a pagar No te vas a pagar nada Me la vas a pagar y yo te estoy chingando Estoy por coraje, estoy por coraje Perdón, güey Ya con esa regla, ¿no? No, perdón ¿Quieres un pinche monitor? ¿Lo quieres? Dame, güey, que pasa ahí Ahí quedate, ahí quedate Un segundo después Un segundo después Ya, chiquito No puede hacer nada No puede hacer nada Mi niña hermosa Está loco Está loco, chico Gracias, güey Gracias, güey, vete a ver Mami, es ese pinche monitor culero Eh, pues, ¿le dijiste un monitor y nada? Está bien, está bien Te lo acepto, vete, güey Pero está vacío, güey Oh, 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 oh Ah, pues, ¿le tienes? Por eso, tráelmelo, pero... Tené la conexión No, no dijiste que querías una... No, no dijiste que querías No, no, no dijiste... Tené la conexión, pero no dijiste... 10 segundos Tráemelo Un segundo después Tengo éste, güey Y si lo quieres Te lo sé Pero para la tele, o sea Para la tele Pero el monitor no tengo ¡Ja, brep! Qué viejo, güey ¡Eso es la tele! Vete a la verga Dijiste trae a uno Dijiste trae a uno Es de 85 pulgadas, 75 Tiene un chinga de coraje Perdón, te doy ese ya, se convenchan las cosas ¿Cuántas pulgadas son estas? 10 Mames, wey No voy a poder ver nada aquí Un chiquito, dame otro Chinga, chinga Vete a la verga Vete a la verga Si el piche monitor por el topiz, monitor el hediondo Si te ponen así al tío, wey Si el piche monitor el hediondo, te lo juro que lo mismo dejo 200 pulgadas Están impresionando lo que yo compro Están impresionando lo que yo compro Sí, wey No compárenlo, se ve el cuerpo El cuerpo en samsung El cuerpo en santa Vaya 10 pesos, en serio Haré todo lo posible Para que lo pague ¿Para qué haces sin piche tele y sin nada? Por pendejo, wey ¿Eh? Dale pues Igual te vas a salir mañana, pero Pobre, tu miedo ¿Qué pendejo? Ya te pude ir, pero no, wey ¿Qué más quieres? Por eso te cortaron, wey ¿Qué dijiste, pendejo? ¿Eh? Que por eso Pau te dejo, wey Desde ahorita está con otro Eh, wey Si pendejo Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Le asustas, pendejo ¿Para que te pases a ver con sus comentarios? ¿Para que te pases a ver con sus comentarios? ¿Qué tiene que ver? Vete con otro, wey Vete Párgale 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 Vienes a decirle así como si nada Párgale Por algo material Por algo material va a ser así culero Yo lo tuve a firte de un link mega de súper cumplido, ¿verdad? No, miro, tengo un mensaje Yo no lo descargo, no lo descargo porque ya lo tengo Yo no lo descargo porque ya lo tengo, tengo O sea, discos y dientes, wey, tu pinche tele de mierda, wey Link por U-Torret Vuelve Puto, saco Por tu coraje, me tengo, wey, neta Nada más porque esta Roxy, wey Dale, cabrolada, dale, cabrulo Por algo material que está pinche dañando, wey Pinche que eres el idiota, como jamás voy a poner a ver el vestido Que verga Pendejo, weón No vete a la verga, weón Nada, como quiera, pendejo Me hiciste a esas cosas siguientes cuando lo debes de decirles, pendejo, cuando hay que usar pinche, por la mamá, weón Estas penas de al lado, te cortaban a la verga Eh, weón ¿Qué dijiste pendejo? ¿Qué dijiste? No, weón, no, weón No dejaste. Pero ¿Qué dijiste? Nada, weón Bueno, te quedaste lo jicó No estoyarpentito. No estoyando de hacer un drama, ya me gustaste a la garegura, weón No estoyando de hacer un drama, no? No estoyando de hacer un drama, porque así no estoyando de hacer un drama En primera vez que me van a dejarme de acceder a la Acaber Pendejil Sí, pero no fue un pavo En primera pendejas. El pavo de ese auto ya Pavo de ese auto ya Pavo de ese auto Pavo de ese auto ya De venir a decir las cosas, wey ¿Ves esa puerta? Si le salgas y le pones a la verde Ay, te enojado Estaba enojado, ¿tú te lo decías? Igual, le pongo peli No, es que me da igual a tus pinches bromas O sea, vivo para ver la tele Y todo esto, descansar En la nueva En la nueva Ya está la verga Ya vete, no estoy enojado, te puedes ir a chingar a tu madre No, no, no Bromas estúpidos, wey Ah, ya viste a cámara De que bien imbécil Pues si, wey, no mames Que es, wey, agarra las cosas como con felicidad, wey Con bromas No toda la vida es seria Bueno, ya, wey Wey, no sabes que es mi mamada amarilla, pendejo, te viene un mil de mi cama Y mi almuerzo es genial, wey Pues así, wey, wey Pues así, wey Hostel, la basura No mames, que asco Que di no me romper mis cailes, wey, no, en que Dándome culeros También mi cita, piche Vean mi último video, el de El de Los huevitos Si, wey, a mi chile, wey Humilde, wey, mira Ya vete la verga, wey Me va a vengarte Cabo humilde, wey, pero capiche te le sozta, wey Me voy a vengarte, pendejo Esto es, wey, el chile al chile Te vas a vengar Te lo digo esto en serio, wey, habla de la poco Porque está con nosotros, wey, eso no es mamado, wey Eso no es mamado, wey, eso no es mamado, wey, ya, wey Ya, wey, se me pensé que ya estamos en rebao Quítale 5 con eso, porque si te vas a partir tu puta madre, pendejo Pendejo, wey, eso está lo digo en serio, wey Ay, wey, chile, está bien, está bien, está bien, está bien Sí, 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 sí Sí, sí, sí